Bueno, aquí está mi gatito, Oreo, se llama, y es de una forma muy particular de dormir, mire, con las paticas para arriba, está trepado encima de mí, al lado mío, mire, mire, mire. Esa es una forma particular de que mi menino duerma, y tiene que ocupar la cama, no tiene que colocarse en la mitad de la cama porque se cree el daño de la cama, la belleza era esta. Cuando uno está durmiendo, está comiendo, porque come más que plata al 20. Mi menino, Oreo, recogido, lo recogimos en la calle, desde bebecito y al lado había como un rey, pachacía al viejo. Es mi mascota, una de mis mascotas porque aquí hay gatos, perros, pájaros, no más, ¿no? Gatos, perros y nada más. Peces. Ah, y pececitos también. En el nuestro, pues, la forma peculiar con que voy a dormir en nuestro ranchito. Ah, y pececitos también.